Hey hola, ¿cómo están? Este es un sencillo audio para poder despedir el año 2015, que todos sus metas se cumplan en este año que viene, el 2016, que la mala vibra y lo negativo se quede en este año, que si tus sueños no se cumplieron como te lo propusiste, no te preocupes, se van a cumplir en este 2016 junto con nuevas metas que vas a querer lograr. Bueno, pues que toda la buena vibra, lo positivo, la comida, lo que sea, lo monetario y que por cierto que estén con su familia el cariño, la abundancia y la felicidad alumbre este año que ya viene, y que sus nuevos proyectos se cumplan. Por ejemplo, si estás pensando en ser youtuber, no te preocupes, se puede empezar, nunca es tarde para hacerlo. Y queremos también avisar que en el canal IRC Media vamos a comenzar nuevos proyectos desde nuevos gameplays, nuevos videoblogs, nuevos temas, etc. Y nuevos capítulos especiales de lo que será el canal. Al principio teníamos problemas para grabar los videos, pero no se preocupen, fue por razones de estudio lo que causó que me ausentara por un tiempo. Pero no pasa nada, sin duda volveré con más contenido y con más sorpresas para ustedes. Pero por mientras, que pasen un feliz 2016 lleno de salud, de buena vibra y buena abundancia. Y los quiero. Y que se la pasen mejor con sus amigos, con su familia, con sus primos, sus tíos, sus hermanos. Y si eres de un... y si vas a vivir a un... Si vas a, por ejemplo, visitar a un familiar, pues ve con cuidado. No manejes cansado, ni vayas tomado. Porque tampoco se hay que llenar de excesos en esta temporada que va finalizando. De por sí. Bueno, si también, si eres una persona que vive de los familiares, nunca es tarde. Aprovecha, ve con tu familia y ve a verlos, ¿eh? Para que reciban juntos el año que está por nacer. Y despedir este año que ya se está muriendo. Que la salud y la alegría y que en el trabajo te vaya muy bien. Y que para los nuevos que van a querer conseguir chamba, pues que lo hagan. Que se armen de valor. Y que para los chavos que estudien y que les echen todas las ganas en este año que está por venir, ¿eh? Los quiere el güero y cuídense. Y que para los chavos que estudien. Y que para los chavos que estudien. Y que para los